En cumplimiento con los compromisos realizados, el presidente capitalino Jorge Miranda Castro entregó la obra rehabilitada del Centro Social del Barrio La Pinta. A través de la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Luis Mario Baez, se intervino el Centro Social del Barrio, el cual sirve de esparcimiento para la comunidad y aporta a la sana convivencia de la planeación. Estos centros sociales son fundamentales, no solo para el esparcimiento o para la convivencia, sino que a partir de los centros sociales se da un gran cúmulo de cursos, de capacitaciones, que luego eso también genera economía en las distintas colonias, barrios y comunidades de la ciudad, dijo el alcalde capitalino. Por ello, el presidente Miranda Castro entregó la obra a las y los colonos de la zona, con el fin de promover las actividades recreativas en pro del barrio. Dicha acción aporta al tema de prevención del delito, en lo que se ha enfocado a la presente administración, intentando atacar el problema de la inseguridad de manera eficaz. Finalmente, el alcalde Miranda Castro realiza un recorrido por el lugar para escuchar las más sentidas necesidades de las y los colonos, para así resolverlas a la brevedad en la búsqueda del bienestar comunitario. Para la capital de la transformación, el desarrollo de la población es fundamental para la construcción de una sociedad más fuerte.